Es un hombre muy sencillo y aquí le canto el corrido Darío Martínez se llama y a mucha honra lo digo Nacido ya en Canamuato, donde llegó a su familia Nunca olvida a su gente, la recuerda noche y día Con la frente muy en alto, por donde quiera lo miran Trabajando arduamente, para salir adelante Homero y José García, nunca lo dejan abajo Siempre responden por él, si es que se trata de un pleito Él también viene de rancho, es de boca sin sombrero Le gustan las emociones, es un amigo sincero Nunca presume de nada, y anda humillando a la gente A su padre y a su madre, siempre los tienen presente Y ahí le va compa José García, y a Humero León Puro Canamuato, mi chacán primo Para tenderte la mano, Darío lo hace con gusto Muchos se han aprovechado, de la bondad de mi amigo Es un gallito muy fino, de las tierras michoacanas No le gustan los problemas, mucho menos las gachadas Canamuato, pueblo lindo, que lo viste nacer Aunque se encuentra muy lejos, un día lo verás volver Nunca presume de nada, ni anda humillando a la gente A su padre y a su madre, siempre los tiene presente Por Castro Bill y Salinas, quien Watsonville ni se diga Siempre los miran a diario, paseando con alegría Qué bonito es Michoacán, Estado lindo y querido De ahí Merito es Darío, a quien le canto el corrido No, 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 no Gracias por ver el video